Hola amigos, voy a mostrarles un plato magnético que he comprado de Lidl Vamos a ver todos los laterales Está bueno aquí en diferentes idiomas De la parte superior Y la que nos importa es Este lado Lo dejo unos segundos para que lo lean Por si quieren tener más detalles antes de comprarlo Pueden pausar el video Para que vea más detalladamente Vamos a proceder a abrirlo Y vamos a ver las características del plato magnético Vemos que vienen dos No vienen nada más en la caja Vamos a retirarlo, ya hemos visto Vemos los dos platos magnéticos Son idénticos, vamos a retirar uno Vamos a poner esto aquí simplemente para que no deslumbre Porque estoy grabando con iluminación y deslumbra La parte de la goma Es un plástico muy rígido, duro Y se desliza No cumple muy bien su función de antideslizamiento Que es para lo que está No es el imán en sí Pero vamos a ver ahora con unos tornillos Que tal se comporta el plato magnético Vamos a retirar esto Vamos a poner Bueno depende de como le pongas Hay un golpe Vamos a poner otro tornillo más Y vamos a poner uno más Si le damos una vuelta obviamente no se cae Si queremos retirarlo Tenemos que, bueno el imán es un poco fuerte Podría haber sido un poco menos potente Porque lo que queremos simplemente es que no se caigan los tornillos No que lo atraiga con una fuerza demasiado magnético Bueno simplemente es eso amigos Por si lo quieren comprar Vienen dos platos De material de acero Y nada más Ponemos esto para que no deslumbre otra vez Vienen dos platos magnéticos Dejámoslo dos juntos Y simplemente eso Por si lo querían comprar Muchas gracias amigos Simplemente les quería mostrar esto Y conmigo será Hasta la próxima